Desde el lunes 9 de marzo, 9, nadie se mueve un día sin nosotras, por supuesto, un día importante, sin duda, del que vamos a estar platicando el día de hoy con usted. Un día importante precisamente porque hoy, por lo menos aquí en Grupo Imagen, no están nuestras compañeras y creo que se nota mucho la ausencia en todos los sentidos. Lo decía Fausto, lo platicábamos hace un momento, pues ver la redacción así vacía, la verdad es que cuesta un poquito de trabajo, da un poco de vacío en el estómago ver las cosas tan vacías, pero le voy a compartir una reflexión y es una reflexión bien importante y espero que sean receptivos a ello porque a veces es muy complicado opinar sin haber vivido las cosas. La marcha de ayer, yo vi las imágenes, no estuve presente. Puedo decir que el comportamiento de la gran mayoría de las mujeres fue ejemplar, fue poético, por decirlo de alguna forma. Un reclamo sentido, un reclamo surgido del corazón, del cuidado de las hijas, del cuidado de su integridad, del cuidado de su vida. Un reclamo, por supuesto, muy sentido. Los de siempre, las embosadas o embosados, infiltrados que quisieron llevar la violencia a esto, que a mí me queda claro independientemente de quién esté en el gobierno, pero lo hacen siempre y lo hacen para desprestigiar a quien esté en el gobierno. Y hacer esto con un movimiento que habla de la vida y del normal desarrollo psicosexual de las mujeres, del respeto a su vida, a sus valores, a sus familias. Me parece que es, a todas luces, de verdad me parece que es sin duda un crimen. O sea, lucrar políticamente con esto me parece un crimen. Me parece un crimen terrible, eso lo digo. Hace un momento me compartieron una publicación de Facebook de una mujer policía a la que le quemaron el rostro ayer. Y decía, bueno, que ella también tiene el mismo derecho de llegar con su familia, de abrazar a su mamá, de abrazar a toda su familia y que ahora le va a quedar el rostro marcado para siempre. Gracias a las mujeres, estas que le digo que son los menos y que la verdad tienen cualquier otro interés menos el de cuidar este movimiento, que gracias a su lucha, entre comillas lo pone en su publicación de Facebook, pues va a tener el rostro marcado para siempre. Y decía que si no entendían, esas que la lastimaron que también es mujer y que debajo del uniforme hay una mujer y que tiene los mismos derechos que ellas y que también reivindica lo mismo, que cuiden su vida y que cuiden su integridad. Por el otro lado, le voy a decir algo con mucha tristeza. Hoy en la mañana me salí a la calle del estudio de Imagen Noticias y fui a platicar con las mujeres. Y fui a platicar con los hombres y ver cómo estaba la ciudad, por supuesto que parece un día festivo, es evidente que hay muchísimas mujeres que no fueron a trabajar. Hay otras empresas que no fueron solidarias, por supuesto, y hay otras que tienen necesidades que no les permiten dejarlas ir, o sea que no les permiten dejarlas faltar. Estamos hablando del caso de los hospitales, de las enfermeras, me encontré a muchas maestras que por su propia voluntad decidieron ir a trabajar porque decían, bueno, es que tengo muchos niños que son hijos e hijas de madres y padres solteros que no tienen con quién dejarlas. Y entonces yo tengo que ir a trabajar porque es mi responsabilidad y no voy a hacer que muchos padres de familia, en su mayoría, pues no puedan ir a trabajar porque no van a poder cuidar a los hijos. Entonces, bueno, esa era la reflexión de uno. Me encontré con una enfermera también. Pero ¿sabe con qué me encontré? Con que hay muchas mujeres en este país que no se pueden dar el lujo, que no se pueden dar el lujo de faltar a trabajar. ¿Sabe por qué? Porque son el único sustento. Porque la economía de este país precaria, sobre todo para muchas mujeres que son los pobres de los pobres, las pobres de los pobres, es una economía que no les permite eso. Que independientemente de que puedan haber sido violentadas, le puedo yo apostar que, bueno, de siete de cada diez mujeres, le apuesto que muchas de las que me encontré han sufrido algún tipo de violencia en toda su vida, por lo menos de violencia psicológica, de violencia física, de violencia económica, de cualquier tipo de violencia. Y le aseguro que lo han sufrido. Pero ellas no se pueden dar el lujo de estar en la protesta. Me tocó verlas vendiendo impuestos, me tocó verlas algunas que no podían dejar su labor de ventas del día de hoy, porque en eso se les iba quizá 200 pesos, que 200 pesos para ellas era el transporte de dos semanas. Así de grave. Usted que me está escuchando y ayer muchas niñas que se solidarizaron y mujeres que se sacaban la selfie, porque es un movimiento tremendamente correcto, políticamente muy correcto. A lo mejor no se imagina la situación que viven muchas de las mujeres también, mexicanas también, que han sufrido violencia también y que al día de hoy no se pueden dar el lujo de faltar y no se pueden dar el lujo de ser parte de este par. Así que me encuentro con una dualidad de la realidad de las mujeres en este país. Hay mujeres que se pueden dar el lujo, hay mujeres que pueden faltar, hay mujeres que pueden estar dentro de las manifestaciones, pero hay otras muchas mujeres que son todavía más marginadas y todavía más violentadas que ni siquiera eso pueden hacer, ni siquiera pueden protestar porque su bolsillo no se los permite, porque a lo mejor una empresa abusadora no se los permite. Esa es una realidad. Y a esas mujeres que hoy están trabajando, que me están escuchando, muchas enfermeras, muchas maestras, profesionales de la salud, a esas mujeres desde aquí, todavía mucho más mi solidaridad, todavía mucho más mi cariño, todavía mucho más mi empatía, todavía mucho más mi reconocimiento, porque ustedes no sólo las violentan los hombres o las violenta el entorno de impunidad de este país, sino también las violenta la economía, también las violenta una gran cantidad de años en los que ha habido una serie de rateros en este país que las han sumido en la pobreza y que nunca les han cumplido. Esa también, para esas mujeres, las que hoy no pueden estar en su casa, las que hoy no pueden apagar las redes sociales o las que hoy no pueden poner un paliacate sobre su lugar, un paliacate color morado, a esas que tienen que estar hoy trabajando, que están en puestos de comida, que están vendiendo, que están de un lado al otro y que no pueden quedarse en la casa, a esas ustedes todavía mucho más mi solidaridad. A mis compañeras de imagen, por supuesto, a todas, a Liz Trenado, a todas las personas que trabajan con nosotros, pues bueno, mi solidaridad a mis compañeras de radio, a Etel Soriano, que voy a tener el honor, no de suplirla, sino de, pues qué le puedo decir, no es una suplencia, es simple y sencillamente el ocupar su espacio por un día. Nunca había tenido una suplencia en 16 años. Voy a tener el honor de ser el primero que pueda transmitir en su espacio en lugar de Etel, que hoy, como todas mis compañeras de imagen, pudo hacer este paro. Va a ser un honor para mí hacerlo. A mi compañera Fernanda Familiar, una mujer terriblemente exitosa, tremendamente fantástica, cariñosa, entrañable, a la que quiero, a la que siempre está pendiente, sus compañeros, le mando un abrazo, un beso. Fernanda, es algo espectacular y desde aquí también la beso. A mi queridísima Yuriria Sierra, que siempre está también, y sí, hemos pasado mil y una con Yuriria, llevamos 14 años juntos en Grupo Imagen, hemos transmitido desde lecciones, desde movimientos telúricos, cualquier cantidad de cosas y siempre con una amistad y disfrutando de su inteligencia, que es entrañable también. A todas mis compañeras de redacción, a todas, no podría ir una por una, porque de verdad me voy a quedar corto, pero a todas, a todas, todo mi cariño y todo mi reconocimiento. Perdón que me haya extendido un poquito más, pero creo que hoy valía la pena hacer este reconocimiento a todas mis compañeras y desde aquí creo que es nuestro compromiso hacer una empresa en donde se cuide su desarrollo, en donde se cuide su integridad, en donde se cuide con mucho respeto a las mujeres y también además de eso, tratar de impulsar desde esta trinchera un país en donde acabe la impunidad de los crímenes en contra de las mujeres, de los feminicidios, de los abusos, de las violaciones, ya no se puede tolerar. Este machismo asqueroso y galopante tenemos que ponerle fin. Gracias.